Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues vamos con una película de 1976, una película que diríamos que suele ser... suele ser no, que fue predictiva, predictiva, o que predijo muchísimas cosas tal como suele pasar en la serie de los Simpsons, ya sabéis, aquello de los Simpsons predijeron tal, pues aquí pasa exactamente lo mismo. La película está dirigida por el señor Sidney Lumet, cuenta entre los principales papeles con la señorita Faye Dunaway, el señor William Holden, el señor Peter Finch, etcétera, 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 y consiguió cuatro Oscars de hechos, uno para la señorita Fanaway, el señor Finch, y también para el guión, y bueno, bastantes diez nominaciones más, creo recordar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya sabéis, lo tenéis en Sam Google, lo podéis mirar. Y, como no, pues vamos con Network, un mundo implacable. Bueno, un mundo implacable aquí en Spain, creo que recordar que fuera lo dejaron sencillamente lo de Network, pero bueno, no pasa nada. También tenemos, por cierto, se me había olvidado, entre otros muchos, pues el señor Robert Duvall, e incluso aparece por allí el señor John Carpenter. Ojo al dato. Sí, sí, el mismísimo John Carpenter. Película, como digo, del 76, que yo fui a ver de reestreno por aquel entonces, no sé si fue de reestreno, creo que fue en el mismo año, ya sabéis lo que se hacía, y si no lo sabéis, pues voy a aprovechar para explicaroslo rápidamente. Películas de estreno en los cines que a las pocas semanas, porque esto siempre ha sido más o menos igual, o incluso un mes después, pues se solían reestrenar en cines de reestreno, nunca mejor dicho, donde normalmente, pues te ofrecían dos películas. Ahí fui a verla. Como no, pues, bueno, fui a verla acompañado de Mamadoc, para variar. Como digo, película que a día de hoy te sigue dejando con el culo cuadrado directamente, y que como hace poquito salió en Twitter, creo que fue ayer o antes de ayer que la estaba leyendo, alguien la comentaba, y le contesté directamente, pues que esta película sería una de las películas preferidas de Mediaset, ya sabéis, Telecinco y compañía. ¿Por qué? ¿De qué va la película? Bueno, pues la película directamente va de las televisiones, y de lo que llegan a hacer para conseguir la máxima audiencia sin importarles absolutamente nada. O sea, ya sabéis, el todo por la audiencia, que muchos años después, pues también veríamos en películas como Nightcramble, ya sabéis, la del señor de Gigan Hall, Gigan Hall, bien pronunciado, más o menos, y que, bueno, pues tendría alguna que otra similitud con esta. Evidentemente, pues, hay sus diferencias. Esta es muy buena, aquella también, lo que pasa que, bueno, ya digo que hay sus diferencias. Aquí, la verdad es que incluso se permiten algo que en su momento fue, pues, como una especie de sátira, y que a día de hoy, el señor Sidney Lumet, que ahora mismo, pues, no recuerdo si vive o no, pero yo creo que se debe estar descojonando vivo en su casa, porque hablan directamente de Disney. Mucho antes, claro, estamos hablando de 76, mucho antes, inclusive, de que Disney se diera la gran hostia allá por el año 82, y que luego, pues, gracias al señor George Lucas y a Pixar, resurgiese como ha resurgido hasta día de hoy. Pero, bueno, lo dicho, una película que, sin entrar en más detalles, pues, la verdad es que están todos magníficos en sus respectivos papeles, tanto la señorita Fanaway como el señor William Holden, es que no puedo decir que uno esté mejor que otro. Más o menos todos andan por la misma estela, una película que, desde luego, pues, a pesar de ser una sátira o un drama, porque en realidad es un drama, tiene sus momentos, inclusive, que yo los tacharía de thriller, tal cual. Sí, a ver, no thriller, exclusivamente como un thriller en sí, pero sí tendría algunas gotillas de thriller. Yo, desde luego, si no la habéis visto, os la recomiendo, y vamos, pero sin pensármelo dos veces, porque ya digo que es una película que te hace pensar, pensar en cómo nos manejan a través de las televisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cómo nos manejan, quién se deja manejar. Claro está, porque siempre está, ya sabemos. Yo, por ejemplo, os puedo dar, pues, ¿cómo diría? El tema, por ejemplo, de los anuncios. Serían más lejos, que no tiene nada que ver con lo de la película, pero, por poneros un ejemplo, ya sabéis que los anunciantes se matan y llegan a pagar unas cantidades exorbitantes de dinero para poner los anuncios en horarios de prime time, o sea, en horarios de máxima audiencia, para que tú veas esos anuncios y compres como un loco lo que allí te anuncian. Pues habrá gente con la que eso, pues, no digo que funcione, o sea, que no pueda funcionar. Desde luego, conmigo no lo han conseguido nunca. O sea, basta para que yo vea algo muy anunciado en pantalla para que no lo compre. O sea, justamente el efecto contrario. Por eso digo que esto irá, pues, con cada cual. Pero aparte de esto, pues, ya digo, una película que, desde luego, machaca muchísimo el hasta dónde están dispuestos a llegar con tal de conseguir la máxima audiencia posible y el cómo te utilizan como una señora peonza hasta que dejas de interesar. Esto es algo que a día de hoy se podrían aprender gente, esta gente que quiere, pues, ¿cómo decirlo? Llegar al éxito lo más rápido posible sin tener absolutamente conocimiento de nada. Ya sabéis de qué estoy hablando, de grandes hermanos, supervivientes y coñas de estas. O sea, toda esta gente, por decirlo así, que, ojo, me parece muy respetable que lo hagan, que quieran, porque no dejan de estar trabajando. Sí, parece mentira, pero no dejan de estar trabajando. Le pagan para montar esos shows que montan. Pero creo que esto, pues, tiene un tiempo límite, como suele pasar la mayoría de veces, incluso como ya hemos visto, pues, con gente muy, muy conocida, y no estoy hablando de niños o niñatos o niñatas de ahora, sino con presentadores los cuales, pues, tenían una carrera más que lo hable y que ahora están en el olvido. Cosa, pues, que esta gente de la que estoy hablando, pues, parece ser que no se acuerdan. Pero, bueno, todo llega. Vuelvo a la película, perdonadme por el rollo. Ya digo, os la recomiendo, sin duda. Están todos espléndidos en sus respectivos papeles. Y, bueno, pues, voy con la edición en sí, que ya os digo que es una edición muy sencillita de... Esto era de RealThemes, o sea, de Resen on the Rocks, pero esta vez sí que viene con el sellito, para los que dicen que no ponen sellito. Y lo malo, pues, disco BD-R, ya sabéis. Disco regalable de estos, o sea, de un solo pase, pero tengo que decir que la imagen, desde luego, se ve estupendamente bien. Imagen setentera totalmente, color de los 70, total, como otras muchas películas de los 70, pero que la película, como digo, pues, se ve muy, pero que muy bien, tal cual. Me voy a enrollar con el tema de la definición, etcétera, etcétera, porque es tontería. O sea, ya sabéis, lo de siempre, más definición en algunas partes que en otras, pero la verdad es que casi toda, prácticamente toda la película raya a muy, muy buen nivel. Incluso me ha sorprendido, pues, como suele pasar con muchas películas que os estoy comentando últimamente de los 70, de los 80, que había ido a ver al cine, y no en cines de reestreno, inclusive cines de estreno con, ya sabéis, aquellas cámaras, o sea, aquellos proyectores, mejor dicho, que habían en aquellas épocas. No sabemos hoy en día cómo se verían. Y, realmente, esta es otra de las que me ha sorprendido para bien, porque la imagen es bastante, bastante buena. El tema de los audios. Pues tenemos el típico castellano Dolby Digital 2.0 a partir del mono original, como no. Y la verdad es que si no recuerdo mal, y creo no recordar mal, es el doblaje original. No me suena a redoblaje. Bueno, doblaje correcto, voces que se entienden perfectamente, ningún problema en la escucha. Y para el inglés, pues, tenemos un DTS Master Audio 2.0, también a partir del mono original, que tanto de lo mismo. Como siempre, pues yo os voy a recomendar la escucha en el idioma original, ya principalmente por el tema de las voces originales de ellos, el cómo se expresa en esta película, porque en esta película no es de la típica, no es de las típicas que, a ver, que no es un Yumenji, por deciros algo. Aquí se habla muchísimo, y las pronunciaciones, los acentos, etcétera, etcétera, pues, claro, se va a disfrutar muchísimo más, pues, en lo que es la versión original. Escucha también, muy, muy buena. Extras, creo recordar que estaba el tráiler, exacto, está el tráiler en definición estándar y vaquetiras. Como digo, una edición muy sencillita, pero que, como no recuerda de qué compañía era esto, la verdad es que no me acuerdo. Ah, sí, de la Metro, de la Metro Goldinmeyer. Como no se han dignado a sacarla en España, creo que a lo mejor en DVD sí que la sacaron, pues, bueno, siempre tenéis la opción de, pues, pillar esta directamente. Un peliculón que yo, desde luego, sin duda, os recomiendo. Vosotros lo habéis visto, no lo habéis visto, os gustó. Me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Pues, bueno, hasta aquí el video de hoy. Y si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.